El módulo 6 está dedicado a los colores. En Gine se puede trabajar en los modos RGB, rojo, verde y azul, escala de grises, 256 niveles de grises e indexado, en el que podemos especificar los colores con los que vamos a trabajar, eso sí, con un máximo de 256 colores. Un píxel solamente puede ser de un color, por lo que cuando decimos que una imagen es de 256 colores, se indica que un píxel puede tener uno de esos 256 colores. Para que una imagen pueda tener más de este número de colores, tiene que trabajar en modo RGB, en el que un píxel puede ser la combinación de uno de los 256 niveles de rojo, de azul y de verde, en cuyo caso una imagen RGB puede tener millones de colores. En general, en Gine se trabaja en este modo porque se adapta bien a la pantalla. Veremos en este módulo las herramientas y los filtros de color. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!